Estamos de vuelta en su programa por Aire, Mar y Tierra, agradeciendo que ustedes continúen en sintonía con nosotros para informarse de todo lo que acontece. Señores, y la Dirección Regional de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con la Alcaldía del Municipio de Puñal, en la provincia de Santiago, dejaron iniciado un amplio programa de bacheos en más de ocho barrios en esa localidad. El inicio de la obra estuvo encabezado por el Director Regional de Obras Públicas y Comunicaciones, Alexis Sosa, así como el Alcalde del Municipio de Puñal, Enríquez Romero. El Director de Obras Públicas, Alexis Sosa, dijo que con el inicio de estos trabajos honra el compromiso hecho por el Presidente Luis Abinader, el Ministro de ese Ministerio, del ICNE Ascensión, quien personalmente se había comprometido con los lugareños de Puñal para solucionarle esta problemática. Sosa, además, explicó que con estos trabajos de reparación de las vías de Santiago, se le está dando continuidad al programa de bacheo, en conjunto con los diferentes alcaldes de la provincia, para así, de manera paulatina, solucionar todas las problemáticas viales de la zona. Agradecemos al periodista Onelio Domínguez por facilitarnos esta información. Al parecer, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno le ha dado un enfoque muy importante a dar respuesta a los lugares donde se necesita un asfaltado, en los barrios que en verdad se necesita. No como en una ocasión se hizo, que barrios o urbanizaciones que no necesitaban de bacheo ni de asfaltado, se asfaltaban de nuevo, prácticamente desperdiciando el asfalto. Pero ahora el trabajo que se está desarrollando por parte del Ministerio de Obras Públicas y la Regional de Santiago, que encabeza el ingeniero Sosa, está haciendo un buen trabajo, dando respuesta a los barrios, a los parajes, a los campos, y eso es positivo. Y ese tipo de obras son las que se necesitan para dar respuesta a la población en general, de que también ellos quieren vivir de manera organizada e higiénica. El gobierno siempre debe procurar mantener el oído bien abierto al pueblo. Al pueblo prácticamente no le interesa que se construya un hotel magnífico o que se enarbole un monumento a tal héroe. La gente quiere que le mantengan los precios de los insumos de la canasta básica baja, los combustibles bajos, que le arreglen las calles que tienen años que le prometen que se la van a reconstruir y no lo hacen. Como hemos dicho innumerables veces aquí, cada vez que se hace un bacheo, cada vez que se pavimenta una calle o una acera, le dignifica la vida a las personas que viven en los alrededores y además ayuda a que se mantenga ese flujo de personas, de productores que proveen a las tiendecitas que hay en esos lugares. Y además de que también le ayuda a que no se enfermen porque al tener las calles en muy mal estado levanta demasiado polvo, lo que hace que las personas inhalen ese tierrerío, como decimos, ese polvo y cause daño en sus pulmones. Qué bueno que se está manteniendo esta moda, esta tendencia de seguir pavimentando y de seguir poniendo asfalto a esas calles. Es que bueno, enhorabuena. Alexis Sosa ha venido haciendo su trabajo en alguna parte. Por ejemplo, anteriormente leímos en Navarrete y en otros puntos asfalto aquí de los barrios populares, aquí en Santiago. Y también para mañana miércoles tienen el primer Picasso en la carretera de Palo Alto. Pedro, así es. Sí, este miércoles mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Ha seguido en eso. Así es, es muy buena la iniciativa de Alexis Sosa.